Yo tengo mamá, yo tengo papá Yo tengo mamá, yo tengo papá Soy lleno de tierra adentro y vine para la ciudad Yo soy lleno de soledad Yo busco a todas niñas que me quiero acompañar Yo soy lleno de soledad Yo tengo mamá, yo tengo papá Yo tengo papá Yo soy lleno de soledad Yo soy lleno de soledad Yo soy lleno de soledad Yo busco a toda niñas que me quiero acompañar No tengo papas 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 No tengo papas